¡Oh, ese es el famoso Freddy Turbina! Sí, y dicen que no duerme. Un inolvidable del programa 31 Minutos, hijo lustre de Chañaral, deportista extremo de ciclismo sin rueditas, Freddy Turbina ha sido toda una estrella para los niños por casi dos décadas. Pero mucho antes de lucir su frondoso afro y encender las calles con su velocidad, nació en este taller de La Pintana. Ya llevamos 20 años trabajando, productora, 31 Minutos. Aparte de los productos, son guaguas de nosotros. Él es súper detallista, él es el creador, él es el que crea todas las cosas. Yo le ayudo con las cosas, lo que es más costura, cosas más chicas. Como verdaderos hijos, así repasaba Armando Jofré en compañía de su esposa, su trabajo en la elaboración de los títeres de 31 Minutos en una entrevista para el canal de YouTube de La Pintana. Estuvo detrás de la confección de personajes como Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry o el melancólico dinosaurio Anacleto. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo. El primer títer que me hice a ellos fue el César, ya con los hermanos Wehr, que eran los gorilas, y después ya fue un boom, después que finalizaban el video. Fue algo complementario con ellos, porque a medida que ellos iban creciendo, nosotros también, porque nos iban pidiendo más productos, después empezaron a pedir el merchandiser, que son los títeres chiquititos que ellos, los que venden en los shows. Empezó como una pequeña colaboración, pero sin pensarlo, Armando forjó una carrera ligada a producciones del cine, televisión y publicidad. Reconocido por su trabajo, una luz de ingenio y creatividad que lamentablemente se apagó debido al COVID-19. Fue el equipo de 31 Minutos que dio la noticia en redes sociales. Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes. En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándole vida eterna. Siempre estarás con nosotros. Siempre ha estado interiorizado como en la infancia y en la niñez de todos. Así que una pena enorme. Muy triste, mi con los venas diarios. En la Villa Eucaliptus de La Pintana lo despidieron con una velatón. Tenía 44 años, sus títeres y figuras lograron fama internacional, llegaron al cine y hasta se presentaron en La Quinta, Vergara.